¡Ay, esa cara! ¡Ay, no! No, no puede ser. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Igualito que don Hernán! ¡Ay, no! ¡Se enfrió! ¡Se enfrió! ¡Se enfrió! ¡Señora Charo! ¿Qué pasa, Olinda? ¡Señora Charo! Gilberto. ¿Qué pasa con don Gilberto? Se murió. ¿Qué? ¿Mataste a mi papito? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es un grito? ¡Mató a mi padre! ¡No, no digas eso, Teresa! ¿Dónde está? ¡Quiero ver el cadáver! Estaba yendo a su cuarto y... ¡Ajá! Y seguro se pusieron a hacer travesuras y el pobre de don Gil no soportó. ¡Es una asesina alta! ¡Vamos! ¡Dos mío! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras, bebita? Papito, ¿pero no te habías muerto? ¿Cómo me voy a morir? Si estoy en el mejor momento de mi vida. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está Olindita? Aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Me hubiera gustado despertarme viéndote. ¡Ay, a mí también! ¿Creíste que me había muerto? Es que la posición en la que estabas, tus ojos así. ¡Horrible! Igual que don Hernán. Pensé que te habías enfriado. No te preocupes. Estate tranquila. Mira, recuéstate a mi lado un ratito. Vamos a fingir que recién me despierto. Ya. ¡Buenos días! Así despiertes. ¡Qué alegría! ¡Vajadé! ¡Qué alegría! Como yo, Dios es mi testigo ¡Cuánta platita! ¡Te pesqué! Te encontré con las manos en la masa Ahora no me digas Eres una mentirosa, una sinvergüenza, una mosca de ocho patas Eres una ratera Yo no soy una ratera Sí, yo lo vi con mis propios ojos Que algún día se ande a comer los gusanos No me vengas con cueto Que querías burlarte de mi papito Al enamorarte de él Pues no lo vas a lograr No, no soy así Si eres así, ven para acá Ven para acá, ¿a dónde me llevas? Al juicio popular ¡Juicio popular, no! ¡No, que eres juicio popular! ¡Ven para acá! ¿Pero cómo? Yo no quiero ir ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Familia! ¡Familia, vengan para acá! ¡Ven para acá! ¡Sí has hecho! ¡Familia, vengan porque estoy muy grave! ¡Me haces doler! ¡Pues te aguantas! ¡Pues te aguantas! ¿Qué pasa? ¿Por qué jales así a Olinda? ¿Qué te ha vuelto loca? Suéltala No la voy a soltar porque si la suelto está se escapa ¿A dónde voy a ir? ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué no se está llamando? Ven a esa mujercita de acá Con su carita de yo no fui, fue a este té ¡Pues esta! ¡Esta de acá! ¡Es una ratera! ¡Horror! ¿Es cierto, Linda? Sí, señora Charo Séptimo mandamiento No robarás ¿Por qué hiciste algo así? ¿Qué? ¿Por qué hizo algo así? ¡Charo! ¡Mírala de pie a esa cabeza! ¡Es una ladrona! Una ratera que ha venido a robarle a mi papito Un pobre viejecito chocho Que anda mal de la azotea Que ya está listo para irse al otro barrio ¡Ah, miren! ¡Ahí está la plata! ¡Acá está! ¡Miren, miren, miren! ¡Acá está la plata! Esto es como... Como la vez pasada con Eva También que el abuelo se la busca Claro, pues como lo ven viejo Solo, desmemoriado Sí, sí, sigue hablando nomás Tú tampoco te estás volviendo más joven, pilaua ¿Qué está pasando aquí? Mira, papito Mira lo que encontré En manos de tu noviecita Está completo Porque llegué a tiempo Te lo hicieron de nuevo, abuelo Lo siento, don Gilberto Abuelo, tal vez no debes enamorarte tanto ¿Qué pasó, lindita? No me dio tiempo para ir al banco Y pensaron que te estaba robando Y me trajeron aquí al juicio popular Y nadie me dejó hablar No le hagas caso a tonterías Ahora yo te llevo al banco Así conoces Y después vas tú sola Vamos Papito Papito, yo No digas necedades Es que yo pensé que Ella había Cada uno ve lo que quiere ver Permite El viento En las alturas Mire, debiste asegurarte Antes de acusar así a Olinda Ahora le voy a tener que preparar Un chifoncito de la reconciliación Pero yo qué iba a pensar La vi cogiendo plata De los escondiditos de mi papá No imaginé que Que él le había dado esas confianzas Bueno, tal vez Porque es su novia ¿No crees? Además que alguien tome prestado Algo que no es suyo No lo convierte en ratero Hermano Coqui No Aquí el problema Es que mi tía está picona Porque el abuelo Se ha enamorado de nuevo Así que Vamos Hermana Teresa Sin cotera Dios te guarde Y olvide dónde ¿Cómo que Dios me guarde Y olvide dónde? No me dejen sola Todavía no me acostumbro A pagar por celular Me prefiero ir al banco Ya vamos a aprender Gilberto ¿Y por qué esa carita? Tu hija No me quiere Y lo peor de todo Es que arrastra A toda tu familia Sabíamos que no iba a ser fácil Ella extraña mucho A su mamá Pero Yo no quiero ocupar su lugar Además Yo siento que me odia No No te odia Solo que está pasando Por un mal momento ¿Qué cosa le ha pasado? Terminó con su novio Eso era Pues Por eso está de mal humor Con todo el mundo ¿Y qué le ha hecho? Le ha robado Le ha engañado La ha pegado No, no Nada de eso Gaspar es buena persona Sería incapaz De hacer una cosa así Hasta le pidió matrimonio ¿Y entonces? Mira Yo mismo no comprendo Creo que todo es cuestión De un malentendido Pero ya les pasará el orgullo Y se arreglarán Pues Espero que se le pase pronto Y ya De una vez que se acabe Ese mal humor Que tiene con todo el mundo Ojalá ¿Y si ella necesita Alguna ayudita? Tal vez Tal vez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!